Hola mis amigos, bienvenidos a otro espacio de Interesantes de Ayer y Hoy. Hoy vamos a hacer un compartir con un personaje muy importante del estado Lara, de Barquisimeto específicamente, y del mundo. Estamos hablando de Macario Colombo, el pintor, y vamos desde ya a compartir. Los invito entonces desde ya a este programa Interesantes de Ayer y Hoy. Hola Macario Colombo, un gran abrazo, mi amigo, ¿cómo estás? Te traigo aquí el programa Interesantes de Ayer y Hoy. Claro, vamos a pasar. ¿Cómo no? Gracias Macario. Bueno mis amigos, y de esta manera comenzamos el programa Interesantes de Ayer y Hoy, a través de nuestro canal que se llama precisamente Interesantes de Ayer y Hoy. Nos encontramos con un personaje muy importante del estado Lara, o mejor dicho, reside aquí en el estado Lara, pero su origen es entre Urdaneta, Falcón y Lara. Y vamos a conocer un poco la vida porque este es un conversatorio natural, este es un conversatorio donde vamos a hablar normalmente, aquí no hay éticas, aquí no hay corbatas, aquí no hay nada de eso, y vamos a conocer la vida de este hombre, este personaje tan importante. Se trata de Macario Colombo. ¿Cómo estás Macario? Bien. Bienvenido al programa Interesantes de Ayer y Hoy, un tiempo sin verte. Ah, muy bien, y gracias por tu visita, y aquí estamos pues, en este programa, ¿este programa tiene mucho tiempo? Sí, ¿tienes tiempo? Sí, señor, ahora van a salir los canales, el de YouTube, se llama Interesantes de Ayer y Hoy, el canal. La cámara lo lleva mi gran amigo Manuel Guerrero, hombre también que le gusta la estructura. Y tú eres un personaje muy importante dentro de este país, y quería que, por supuesto, comenzamos. ¿Dónde nació Macario Colombo? Mire, yo nací, eso pertenece pues a Baragua, pero nosotros nacimos en un campo fuera de Baragua, que ya estoy hablando ahora. Bueno, en Baragua, nosotros nacimos fuera en un campo, pero del campo eso nos trasladamos hacia el paso de Baragua, y del paso de Baragua nos trasladamos a Carora, y de Carora, pues nos trasladamos entonces para acá, para Barquisimente, porque andamos buscando las mejoras económicas para ayudar a las familias. La situación económica lo obligó a... Y obligaba, al campesino siempre se obligaba a venir para la ciudad. Entonces, bueno, ahí comencé yo, pues, a estudiar. Por ejemplo, en Baragua estudié hasta tercer grado, y cuando nos fuimos para Carora, entonces hice el sexto grado, y narramos Pompillo Ropeso de Carora. Y ahí, pues, y casualmente, ahí fue donde me comenzó a venir a mil ideas, era el año 59, 59, 58, que me comenzó a venir mil ideas de dibujar. Ahí comenzó a tener los primeros. Y era insoportable, pero otra cosa, sin maestro, porque entender que yo no voy a decir que soy el mejor, pero hay pintores que van a una escuela, y les dicen los colores, las combinaciones, y perspectivas, y cosas así, pues, científicas, porque el arte a veces es hasta científico. Claro. El profesor utilizó mucho el diámetro de Vinci y Miguel Ángel, porque hasta rajaban cadáveres, ¿no?, para poder ver por dentro. Entonces, de ahí comienza la idea mía de dibujar, y dibujar, y dibujar. En esa época, pues, los pintores no se vendían aquí en Marcos Cimetros, en el Estado Blanco. Yo me recuerdo cuando llegué aquí, como el trabajo de nosotros era hacer instrumentos musicales, por ejemplo, se lo le damos de los Aldana. Los Aldana fueron los primeros fabricantes de cuatro de los Estados Blanco. Fue mi abuelo, mi bisabuelo, Luis Aldana. Luis Aldana. Claro, Luis Aldana. Voy a hablar un poco de Luis Aldana, es interesante. Luis Aldana poco se conoce. ¿De Baragua? De Baragua, ese día era de Baragua. Y entonces, Luis Aldana, según se cree que un día le llegó un tipo, ¿por qué lo creer un fabricante de muebles y cosas así, puertas? Entonces, le llegó un tipo de falcón que quería que le compusiera un cuatro, una guitarra. Entonces, le dice que yo no sé nada de hacer cuatro. Y le dice, mire, póngase. Y esos tipos eran, en verdad, yo siempre he llegado a decir que el Colombo no es creador. El creador es el Aldana. Nosotros, los que tenemos el creador, vienen no de los Colombo, porque los Colombo no son creadores, hay que ser sinceros. Los creadores son los Aldanas. Pues bien metido, mire, esos Aldanas hacían puertas, mesas, sillas, escopetas, revólveres. Pues nacían, eran los utilistas de esos campos. Pues entonces Luis Aldana, tiene que creer, le agarró todas las medidas al cuatro que le llevó ese señor. Y de ahí le cambió la historia a los Colombo Aldana de que fueran fabricantes de instrumentos musicales. Que de todos nosotros, yo todavía soy, bueno, el único que queda haciendo internet musicales de todo el Colombo Aldana, soy yo. Pero ese Luis Aldana, yo siempre hablo de él, porque Alirio Díaz dijo, que para que hagan músicos, tiene que haber primero fabricantes de instrumentos. Por lo siguiente, porque no es lo mismo tocar un instrumento o hacerlo, porque hacerlo es otra técnica. Yo tuve la técnica de hacer una guitarra, yo estoy leyendo unos libros en la ciudad sobre la técnica de hacer guitarra, y es difícil, porque es hasta científico. En las maderas, en el tiempo en que se cortan las maderas, y bueno, hay un cantidad de problemas. En el tiempo de la luna y eso. Sí, exactamente. Dice que la madera es que se cortan. Sí, es verdad, los planetas tienen que gastar con uno. Macario, hay la sangre de músico, ¿de quién la sacaste? ¿De quién la heredaste? ¿De tu mamá o del viejo? Bueno, mire, yo creo que de músico no tengo mayor cosa, porque yo, que si alguno va a su sitio de una mandolina, yo lo hago como te explico, porque si me van a comprar un mandolín, el que lo va a comprar, dice, pero haceme una cosita ahí, y yo no voy a ponerme como Carrillo, ni Fer ni Palma, no. Esos tipos son inmortales, pues. Carrillo es inmortal. Claro, hay que dar el valor. El Val que él sacó, le dio la vuelta al mundo. El único Val, yo tengo una colección de discos ahí, mira, que dice, Val inmortal de todos los tiempos, y el único Val que cogen de aquí es como Yo era una estrella, en esa colección que hicieron en Estados Unidos. Fíjate que, y eso lo grabó Sandoval, el discurso cubano, lo grabó Marcontino y Muniz, y una cantidad de, porque tiene tres, como son cuatro letras que tiene como Yo era una estrella, pero la mejor es la que más se conoce. Bueno, en fin, este, yo más que todo soy el pintor, para hablar, claro, porque tocó un incluyo, porque tocó dos, 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 uno, cuatro, tocar un balsete, un bandolín, pero eso no era músico, porque la música, mi hermano, si tuviera quien viva, mi hermano si es músico, porque él tocó en la banda del Estado, él estudió música, Antonio Colombo, la mente habla ahorita, pues está un poco en broma la mente, el de un ACV, y ha tenido que dejar la cosa. ¿Ustedes son familias también de, el hijo de Cabudares, Adelio Colombo? Sí, tiene que ser familia, porque te he hablado ahora de que los colombos somos pocos, pero yo no lo conozco a él, porque, no sé si es que no se ha preocupado, está muy mayor ya, no sé, de venir a conocer a uno, porque yo no voy a ir allá, pero, creo que mi hermano si lo conoce, y claro que si, familia tiene que ser primo lejano a nosotros. Son muy pocos los colombos, ¿eh? Sí, muy pocos, la familia colomba en verdad, te voy a decir, la verdad, no es mucha. Macario, otra cosa que te quería preguntar, y bueno, como ya ves, este programa es natural, vean ustedes, aquí, porque estamos haciendo, estamos haciendo el cafecito, y ahí está la olla, y Manuel, pues, ahí tienes ya el pan, el amasijo, como decían anteriormente, anteriormente decían el amasijo, en una oportunidad con mi compadre Pator López, estábamos recopilando la cantidad de palabras que se han perdido, como esa, la faldiquera, le decían también a los bolsillos, de acuerdo, faldiquera que es la palabra exacto, y una cantidad de palabras que ya no se usan, en este caso, el amasijo que le dicen al pan, que es el nombre original. Bueno, mis amigos, hablando otra vez, Macario, de tus obras, dicen que tú tienes tanto tiempo encerrado en la casa, ¿es cierto eso? ¿Desde cuánto tiempo tienes encerrado aquí? Bueno, mira, tú sabes lo que pasa, es que esta pregunta siempre me hace a mí, porque a mí me han estudiado psiquiatra, psicólogo, psicoterapeuta, cineasta, fíjate, que tú, más lo van a hacer rato. Para Pifano fue mi vida, voy a hablar aquí un poco de Pifano, Pifano fue el que empezó con eso, de estudiarme a mí psiquiátricamente, porque yo le dije a una persona que se encierra en una casa, tan siquiera por un mes, se propone estar loco, es verdad. Usted, Pifano, dio una exposición de pintura a mí y dijo, este pintor no pinta el paisaje normal, pintas son cosas como fantásticas o metafísicas, no sé cómo es. Usted, vaina loca, diga, vaina vaina, claro, vaina, no, pero es que te digo una cosa, según estudios científicos, que Pifano, por cierto, mandó mi obra a Alemania, en diapositiva, para que la viera un doctor que se llama Wittgenheim, pero como yo no sé hablar alemán, creo que lo estoy hablando mal. No importa. No importa, porque aquí no estamos criticando la etimología de las palabras. Pues entonces, ese señor hace un estudio que se llama psicopatología de la expresión. ¿Qué quiere decir eso? De que una persona pequeña le dicen algo, y uno cree que no lo puede afectar hasta el futuro, hasta que se muestre. Entonces, Wittgenheim dice que, según la psicopatología de la expresión, yo le estoy explicando a Pifano sobre cuál fue el problema mío con una broma en Baragua, que se llama el molino, en Baragua te voy a decirte ese molino. En ese molino me decían a mí que salió un animal, salió a no sé qué, después yo dije un día, John, yo tengo que ver qué es. ¿Y qué es eso? Y comencé a averiguar la mente y la mente y la mente. Y eso me echa a perder la mente hasta que llegué y dije, voy a pintarlo mejor. Y yo voy a inventar el fantasma del molino de Baragua. Bueno, ¿qué te parece si en la próxima parte, en el próximo negro, nos vas a dar detalles de ese fantasma? Que por cierto, que Adelie Freite también hizo un fantasma. El espanto. El espanto. El más peor. En la próxima parte. Ya regresamos. Ok, mis amigos, si tengo parte del tiznao de la olla, es que estamos disfrutando de un café que me está haciendo mi hermano Macario Colombo. Entonces, mire, como estamos haciendo el fogón, natural, y este es un conversatorio natural, precisamente porque este programa lo va a ver el mundo entero. Eso lo sabemos, gracias a Manuel Guerrero en la cámara. Macario, vamos a conversar en esta parte sobre ese cuadro famoso que tú dijiste del espanto. El fantasma, el fantasma, me hiciste recordar, decía de Adelie Freite, del espanto. El tuyo es el fantasma. El tuyo es el fantasma. Si lo que pasa es que, bueno, no quiere decir que ese sea mi mejor cuadro, sino que se basa en que ese cuadro lo estudiaron desde Alemania, el doctor ese que te digo, sobre los problemas que un niño trae de pequeño, que se crean como una enfermedad, porque si el estudio se llama psicopatología de depresión, psicopatología es psico-mente y locura en la otra parte. Mente enferma, vamos a explicar. Sé que ese güey tenés de que todos los pintores, los músicos, los poetas de verdad son enfermos mentales. Este cuadro también lo expusiste. Ha hecho varias exposiciones fuera del país, ¿verdad, Macario? Sí, sí, no, no. Háblame de estas exposiciones que has hecho. Bueno, las exposiciones que se hacen de mí en otros países no las hago yo directamente, las hacen otras personas, yo te lo he puesto en México, en Estados Unidos, distintas partes del mundo, pero donde hay más cuadros míos es en España, porque yo le vendía, un señor me vendía madera por cuadros, para vender en España. Él ahorita se fue del país, quitó la industria aquí, se va a poner en España, y él vendía cuadros míos en España. Un griego, en Grecia también muchos cuadros míos, porque un griego, incluso me quería mudar de aquí para que me fuera a vivir a Venecia, para tenerme cerca de Grecia, para no venir aquí y comprar, porque me compró unos cuadros y yo creo que resultó, gustó la pintura a mí en Grecia. Bueno, entonces, este, le dije que no, hablé con la familia, y no recuerdo que me podía haber ido. Usted no se me va, dijo la familia. No, pero no, familia no, nosotros venezolanos nunca estuvimos acostumbrados a emigrar, ahorita cuando el sistema se ha emigrado mucho, pero ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces, este, mi obra sobre el cayendo en el fantasma en un nebo al agua, viene de que una leyenda ahí que se decía, mamá era la que más me enamoraba en ese aspecto, pues, ya mire, hijo, no te bañen en ese molino, era para que no nos vayaran, porque ya no caer en la alpe, porque a nosotros nos gustaba, porque lanzaba un chorro de agua, tú sabes que va en agua, ahí se ve que era mar antiguamente, porque el agua que sale de ahí es salada, que rompe hasta los tubos, claro, de agua no servía para tomar, yo me bañaba ahí, porque tú le ponen el pelo a otro color. Menos más que tú no te estás pintando las canas. No, me murió a bañar el molino. Estas canas creo que son del molino. De golpe, sabes que un día me pasó un chaco con un amigo mío que murió, y habla de él aquí por eso. Habla tranquilamente que te programes natural, es un programa natural. Me acuerdo que usted lo dice. Aquí no hay ética. No hay ética. No, 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 no. Ni pedantería de salida. Déjate esa baila aquí, puede decir tú lo que tú quieras decir. Lo más humilde. Pero voy a hablar de un tipo aquí que tuvo que ver con ese fantasma de Monía Balagua. Quintero Duyne. Quintero Duyne era colecciones de pintura. Yo no quiero ya estar con nosotros. No, no, no. De los guiones de aquí, de Humocaro, fue de Líbero para allá. Ah, ok. Con los guiones. Entonces, Quintero Duyne había ido a la India porque estaba enfermo en el estómago. Entonces, fue a la India, y el Saibaba, el Saibaba, el Saibaba, el chico sabía. Le dijo al Quintero, su mal está pasado. Usted le canta en tres meses. Entonces, él llegó y no me dijo nada. Se sentó a llegar solo, me acuerdo. Le mostré unos cuadros porque él amaba mucho las pinturas. Entonces, me dice, le digo, coño, pero yo echándole bromas, yo no estoy creyendo que él está desahuciado. Le digo, Quintero, tú sabes que en el Molina de Balagua al que se baña, mira, se convierte en poeta, en escritor, en muchos. Y se curre la enfermedad. Y sabes lo que me dijo, yo tengo un helicóptero allí. Vamos, y vamos para Balagua, para que me lleves allí. Y usted como yo, no, yo no voy para Balagua, yo no voy para Balagua. Ustedes, para que te vea, él murió incluso a los tres meses. A los tres meses murió. Y murió, y le digo la verdad. Entonces, por esto, Pifano era médico de él aquí. Pifano era médico. ok. Entonces, yendo al Fantasma para luego otra vez, yo dije, yo voy a tener que pintar esa broma, porque yo creo que es un hombre que pasa volando por el Molina. Entonces, la imagen la fui creando en la mente hasta que la brote hacia afuera, la elabore y la elabore hasta que llegó y se introdujo en los lienzos, comienzo a pintarlos. Pero observa tú, allá donde ese doctor Alemán tiene razón. ¿Por qué yo dije que en vivo de enfermar si los hacía? Sí. Y entonces pinté 35 cuadros, y me enfermé al terminar el último padre. Yo quedé hospitalizado. Eso quiere decir que o subí hipocondriaco o tengo problemas mentales. Entonces, yo creo a mí que sí es cierto, pero de todas maneras, viendo que sea lo comercial, que ha gustado, como no, yo pinté más de 50 cuadros sobre el Fantasma de Molina y Baragua y ha resultado, porque ha gustado la gente y hasta dinero he ganado, porque lo han comprado. Pero resulta una cosa de que ese cuadro no quiere decir que sea el mejor que yo he pintado, porque hay un cuadro desde aquí tuvo un día un escritor que por esta persona para escribir el libro se escribió sobre mí, traía varios escritores también, no solamente cineastas, sino también trajo escritores. Trajo Orlando Araujo. Orlando Araujo, ah, ok, perfecto. Orlando Araujo, me quería comprar la metamorfosis. Es un cuadro donde yo me imaginé que el hombre nació fue de un hongo, pero tuve problemas con la iglesia. ¿Por qué? No, pues un día puse para la iglesia. No le pares volar esa vaina. No, 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 pues ponme atención, es que no le pares escribir. Ya todo el año el pueblo de la iglesia. Yo soy anticlerical. Sí, es. Anticlerical toda la vida soy yo. Está bien. Oye, ven, estoy poniendo ahí, entonces llega un padre y me dice, mira, saque ese cuadro porque tú dices que el hombre nació que todo evoluciona. Un hongo, no sé por qué nunca, el hongo entre millones de años no es hongo. No, exacto. Puede ser hasta un hombre. Claro. Esa teoría está muy buena, oíste, Macario, porque tú no sabes que nadie puede. No, la mía yo creo que la mejor de todas porque nadie puede. Es que es verdad. Es que le ganas, le ganas a dar un. Bueno, es que hasta eso puede suceder, Macario, es que esa vaina puede ser cierto. Macario, acuérdete que no vamos a hablar más de la iglesia porque tampoco, pero bueno, allá ellos con su, pero, pero te digo honestamente, que hablamos ahora cuando llegamos de Jesús, que Jesús perdió credibilidad y aunque te podamos no bajar a este. No, no, nos vamos a enredar los países. Vamos a enredar los países. vamos a cambiar la tónica. Vamos a echar perder el programa. Vamos a echar perder la vaina y este luego lo va a dar el mundo. La iglesia no va a caer en sí. Lo va a mandar preso a la Inquisición, menos mal que ya no existe porque tuvieron la cabeza ya lista. Menos mal que ya tenemos la Inquisición. La iglesia me salva porque tenía influencia. Me hizo el que quemaron vivo ahí. Mira, la propia parte vamos a buscar, bueno, vamos a entrar con las cámaras a tu recinto y también aquí mismo, aparte que nos vamos a tomar cafecito, vamos a que tú nos muestres por lo menos, ¿tienes algún instrumento ahí? ¿tienes algún instrumento ahí? No, yo lo tengo ahorita. Yo busco violines, gondolas, perfecto. Yo estoy haciendo esto un arpa, pero falta una botellita nada más. Pero yo no tomo, yo estoy libre. Tú lo tomas, está bien, que bueno. Yo soy astemio. ¿Tú sabes que? Tifano me dijo un día a mí que dejar de ser tan astemio al extremo porque el alcohol no lo produce. Los alimentos. No, no te... Tiene que... Pero no tampoco pones a agarrar una garrafa. Pero, yo mira, un vasito de brandon impide un impacto. Bueno, eso dijo... No, es que no es verdad. Juan Cordero, cuí que tienes una garrafa. No, no, pero... No te vayas de ahí. No, pero tú cariño, yo tampoco lo hice. Yo no puedo tomar ni vino. Está bien. Mire, yo tomo bien y la lengua se me embota todo y tengo que echarlo para ver porque el astemio tiene eso. Sí, sí. Y tú sabes que alguien el astemio a mí es el astemio porque yo me eché una rasca con ese cron que hacen en Baragua. Mira, y eso me dejó a mí mal. Yo me empecé a tomar eso siendo inocente. Coño, y chico, me caí por ahí en un hueco, me acuerdo de... La hueá. Tendrése en torta a los campesinos. Me calificaron que sácame de ahí. Bueno, entonces, de ahí comencé a... Yo a ustedes de huevo es casi en Baragua porque a veces vienen para acá borraquitón. Y te cae mal el olor. Ay, me ha cambiado. No, no, no. El puro olor. Eso hay que respetarlo. Yo siempre lo he dicho, Macario, porque si yo entro a tu hogar, tu recinto, que es este, yo no puedo llegar a echarme aquí trago el aire. Pero yo te digo, yo dejo el que tome aquí y tome. Yo lo dejo el que tome aquí. Entonces, me da un pericito. ¿Cómo no? Agarra la botella no, se le echa. Saludos, cordero, gran locutor, gran amigo. Claro, mira, te estoy diciendo que este, el problema de, de, de que, a veces uno agarra capricho. Yo soy astemio, pero no por capricho, no por el astemio. no puedo, porque el astemio es una persona de que el alcohol no soporta el cuerpo. Entonces, te estoy diciendo que no, no estoy tanto con la puerta. No importa. Este programa natural, abre ahí normalmente. No te preocupes porque están tocando aquí. Seguramente eso es la gente de las mangos. Es que están pidiendo mangos. Dile que no. Dile que más tarde, que estamos ocupados y ahora le regalamos unos manguitos con muchísimo gusto. Bueno, entonces, continuamos con el programa. Quiero recordarles a ustedes que este programa se llama Interesantes de Ayer y Hoy y uno de los personajes importantes, precisamente, es Macario Colomo. Muchas veces, al final de los programas se dice, ¿cómo quisieras que tú fueras recordado? Como en una oportunidad le dije al Caimán de Zanare y hicimos un programa muy bonito que también va a salir aquí a través del canal y le pregunto a Macario Colombo, Macario, ¿cómo te gustaría ser recordado? De repente, los que han ignorado tu trabajo, los que han ignorado tu vida, van a aparecer después, ah, no, que él es Luthier, que él es Munch, que él es de todo y hasta avenidas te van a poner. ¿Cómo quisiera, Macario Colombo, ser recordado por las nuevas generaciones y por supuesto nosotros que ese legado tan hermoso, tan bonito que tú has dejado con nosotros y por eso estamos aquí haciendo este programa de Macario Colombo y quiero que ustedes lo vean en el mundo y que nos apoyen, por favor, este es un gran artista, es un amigo, es un ser humano normal, tranquilo, de carne y huelto, 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 mira, eso de que recuerden a uno, hay muchas formas y cada quien me recordará y lo perdonaré en su forma, unos dirán que no le gustó mi forma de ser, otros dirán que sí le gustó, yo lo perdono a todos, ¿por qué? porque yo no voy a creer que voy a hacer monedita de oro para caerle bien alto y que todo el mundo va a decir no Macario Colombo es un santo, eso no se va a decir, uno dice, no, el otro día llegó un señor aquí y me dice, mira, tú vas a pasar la historia porque tienes una mata en mango que lo da muy dulce, bueno, voy a pasar la historia por eso, pero chido, como pintor, tú había, como pintor me va a recordar, bueno, o uno me recordará por la mata mía, si me va, uno te va, muy dulce, uno te va a recordar por la mata en mango y yo, Macario, en la próxima parte vamos a, no sé qué dice Manuel, nuestro coordinador, si vamos con los instrumentos o vamos con la música o con los cuadros, mejor dicho, para, tenemos todavía, nos queda de este, ok, pero identificamos desde ya, este programa lo hacemos natural, ok, así que, vamos entonces a un corte, ya regresamos. Bueno mis amigos, y aquí estamos, en tu programa interesante de ayer y hoy con Macario Colombo, y quiero mostrarles parte de lo que también fabrica Macario Colombo, también es luthier, vean ustedes, esta belleza, una bandola llanera, Macario. Bueno si, no es muy llanera porque tiene mucho traste, pero se puede adaptar a la llanera también. Ah ok, esta, ¿cómo se caracteriza esta, cómo la identificamos? Mira la bandola, la bandola se afina igual a la mandolina, se afina sol, re, la y mi. Ah, esta es una criolla, ¿cómo la llamaría esta? lo que pasa es que, es que ningún, mira, aquí los instrumentos, todos no son criollos, porque son traídos de Europa, la bandola traídos de Europa, la mandolina traídos de Europa, el violín traídos de Europa, estos son todos los instrumentos que se hacen en América, hasta el charango tiene reminiscencia de un instrumento europeo, que no es de aquí, porque es de Bolivia y Perú, ellos utilizan mucho, por eso es el conjunto Quilampayú, que ganó mucho, vende un milen de discos en Europa, con su conjunto de música chilena, criolla de ellos ahí, bueno, entonces, la bandola, y todos los instrumentos que hacen en Latinoamérica, aquí lo que se hace es un, vamos a explicarte como, los modelos, ajá, a copia, a una copia, uno puede ser un modelo, pero el violín principalmente, mira, el violín, es imposible estarle inventando cosas, porque yo me pongo a ver, que los que inventaron el violín, siéntate tú, yo hago la boca de este, de este instrumento, con un compás cortante, pero la boca de un violín, mira, es increíble, son dos F, una al revés y una al derecho, entonces aquí tengo yo que durar por lo mínimo un día, porque nosotros hacemos navajas, claro, los europeos son vivos, tienen una sierra de hilos, y la cabeza, y la cabeza, de un 4 y de una guitarra, es un palo, entonces aquí tengo una voluta, dos volutas, mira, y esto lo hago yo a navaja, este, entonces, el instrumento más difícil de fabricar, inclusive del de tocar, es el violín, porque en el violín, después que murió Paganini, se cree que no han sido otros violinistas, que el iguales, entonces quiere decir, que tocar violín, como será que los llevaron a acusar, que tenía pacto infernal, para tocar violín, que tenía, pero claro, era mentira, claro, era falsa, era un genio, que era un genio, lo que pasa es que era una época atrasada, y lo habían tocado, inclusive hubieron músicos, que no los enterraban en los cementerios, yo no sé cuál de ellos fue, que no lo querían enterrar en el cementerio, porque pensaban que si tenía pacto, para poder lograr, porque este instrumento, es el más difícil, si es de tú, que este es el instrumento, que en una sinfónica, es el concertino, que por cierto, una familiar de, de cordero cuica, estuvo un día aquí, y en Gachita, es concertina, de la sinfónica de Acarigua, creo, y hasta me quería comprar un violín, yo le vendí a poner un violín, pero los violines nosotros, yo soy sincero, los violines nosotros, no son de concierto, porque son para aprender, porque son violines, hechos de madera, que no son las verdaderas, la madera va a ser violín, que es otro problema, yo hago una, aquí yo lo que se pasa, son bandolas, violines, mandolín y guitarra y cuatro, pero violines no, porque los secretos, de hacer un violín, se los llevaron, Guarnerio, Estradivario, y Amati, se llevaron los secretos, que son según matemáticos, que hay que utilizar, el no del altítero, el catorce de Isai, y como yo no sé, el matemático, yo los míos, son para aprender, un valsacito aquí, sencillito, que valsacito, permíteme, que valsacito, no puedes tocar aquí, a ver, bueno, este es una mandolín, a quien le pudo dedicar, yo este tema, vamos a ver, que va a decir, Macario Colombo, bueno, hay que dedicarse, un valsacito metano, o una valsacito metano, ah bueno, que, porque voy a tocar, pero lo voy a tocar, eso sí, sin repetir, porque este vals, es muy largo, entonces yo voy a tocar, sin repetirlo, que viene siendo lo mismo, porque el que hoy el vals, va a pensar que yo no lo repetí, porque la música es triste, pero yo no lo repetí, porque me embró malamente, yo lo voy a tocar, este es el vals, que se cree que es el segundo, y en el Estado Lara, de Antonio Carrillo, uno de los más grandes, compositores de aquí, en el Estado Lara, en la mandolina, más que toda una mandolina, aunque Antonio Carrillo, ya le fue el director de la banda, era un trombe, que tocaba varios instrumentos, pero lo de él fue, porque él era violinista también, porque dicen que para ser buen, buen mandolinista, hay que ser primer bien violinista, porque aquí se calcula, y aquí no, porque aquí está marcado, y aquí no está marcado, no es que lo lleve atrás, entonces, yo no sé si tú quieres, que te toque como yo, una estrella de Antonio Carrillo, ah bueno, como no, acuérdate que este programa, lo están viendo en el mundo, y aquí no está marcado, 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué belleza! ¡Pero y sin repetirla! ¡Está bien! ¡No la repita! Estos balses, lamentablemente, mira, yo estoy aquí tocando muy incómodo por lo siguiente, porque la mandolín solo. ¿Hace falta otro acompañamiento? ¡Claro! Mira, me hace falta armonía y ritmo. Yo estoy haciendo melodía. La música tiene tres valores. Ritmo, melodía y armonía. La mandolina nunca hace ritmo, ni nunca hace armonía. Hacen melodía. Lo que hace es cantar. Yo estoy aquí es como cantando. Ah. Entonces, un canto a la capela es muy complicado. Entonces, ¿qué hace falta aquí? Yo toco más... Bueno, a ver si que me va a poner más bonito, ni tocar más bello. Pero es otra cosa que lo fuera hecho mejor, porque oigo la armonía en la guitarra y el ritmo en el 4. Pero... Y él me va a marcando. Yo tengo aquí que... Yo tengo que quedarme aquí a marcar el ritmo, juro, pues. Imaginario. Bueno, el 4 es el que me está haciendo eso. Marcario, este... No importa. Toca tu cosa ahí, porque imagínate tú. ¿Tú crees que ese Daddy Yankee sabe armonía? Ese no sabe nada de eso. Sí. El orgullo nuestro es esto. Esto es nuestra música. Claro. Gracias, mi amigo. Vamos a ver qué... ¿Cuál es la otra? ¿Cuál es la otra que usted te... Bueno, tú crees otro bar que se llama... Claro. Vamos a tocar uno de un músico, ya no académico, sino folclórico. Que fue mi amigo mío, Pastor Jiménez. Pastor Jiménez, claro. Pastor Jiménez compuso muchos barcos. Por cierto, le compuso una campana de Baragua. Fue a Baragua. Ellos tenían una facilidad. Mira, me dice mi hermano que es músico. Que ellos no entienden como un hombre sin... Sin una academia. Mira, llegó y le dijo... Ramón, te le vas a sacar un bar a la... Y por cierto, la mujer que él tuvo de último. Que tuvo un... Yo la idea que había Pastor. Andaba con su esposa. Me dice que... Ella va a cantar la campana de Baragua. Pues tiene letra y música. De él. De él. Entonces la vía y ya estaba bonito el bar. Bueno, entonces yo puedo tocar un bar que se llama... Sueño de Amor de Pastor Jiménez. Nada. Nada. Escúchalo ahí. Ah, no. Me equivoqué. No importa. Este es un programa natural. No, no le paren. No le paren. Porque si no, oye Pastor, me va a... No, Pastor, ya no está. Pastor Jiménez. No, pero el pinto. Ah, le pinto. No. El pantasma del pastor. Va... Va a tener que... Acaba conmigo. Va a tener que pintar un cuadro. El hijo es el pantasma de... De Pastor Jiménez. De Pastor Jiménez. Para que se quiera cartita. De verdad, guarad. Bueno, ahora... Soy de Amor de Pastor Jiménez. No puedo equivocarme. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!